Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y un día más estamos aquí con tu lectura. Espero que esta lectura te ayude a entrar en claridad con algún tema que tengas alguna duda o algo. Mira, antes de empezar voy a coger este oráculo que nos va a dar un consejo y con ese consejo vamos a arrancar la lectura de hoy. Vamos a ver. Bueno, mira, las cartas nos están diciendo, momento a momento, silencio y paciencia, vale. Vive el momento presente, disfruta cada cosa que haces, saboreala, disfrútala, vívela, momento a momento. Todas las cosas llegan en el momento que tienen que llegar. No quieras precipitar en que las cosas lleguen antes de tiempo porque todo tiene su momento. Aquí te dicen que entres alguna vez en algún punto del día en silencio, en meditación y en agradecimiento y que tengas paciencia para que lleguen las cosas que tienen que llegar. Una virtud que puede que nos esté faltando a muchos porque a veces somos como muy pacientes en que se ven las cosas y la paciencia precisamente no es a veces una cualidad que tengamos, una virtud. Entonces aquí te recomienda tener paciencia, momentos de silencio y que vivas el momento a momento presente. Esa es la recomendación, es el consejo con el que empezamos hoy tu lectura. Vamos a ver ahora, vamos a ver, primero vamos a ver lo que es el tema económico, el tema trabajo que es importante, el tema dinero que a veces es una gran preocupación. Y vamos a ver, y ahora después vemos el tema sentimental. Bueno, mira, empezamos, que puede que hagas algún proyecto con tu familia. Nos habla de un emprendimiento, de un proyecto, de una asociación con otras personas, pero a mí me están diciendo que con algún familiar o con tu pareja o con alguien más en iniciar un negocio, un proyecto, algo que mira, reporta mucho dinero. El 10 de euros, dinero a tu tiplén, dinero para gastar, para comprar, para ahorrar, para vivir una vida de auténtico lujo, una vida de riqueza, una vida bonita, porque va a ser una asociación muy fructífera la que tú vas a hacer con otras personas. Y puede ser que o alguien muy conocido, o una amistad, o alguien de tu familia, incluso algunos con su propia pareja. ¿De acuerdo? Puede que lo que empieces, algunos lo vean como una aventura, incluso te critiquen. Puede que tengas una figura de la familia que no le parezca bien lo que quieres hacer, ese emprendimiento, ese nuevo negocio, y te lo critique un poco como que es una locura, como que te lo pienses. Mira, aquí te están diciendo, lánzate a la aventura, que los que se arriesgan son los que verdaderamente triunfan. Los que se quedan en su casita, en su zona de confort, haciendo todos los días lo mismo, las mismas rutinas, las mismas cosas, pues siempre se quedarán en el mismo sitio. Nunca evolucionarán y avanzarán. Y quien avanza es quien hace cosas diferentes, quien hace cosas arriesgadas. Y aquí te dicen que eso sí, que consultes con un profesional en cosas que no entiendas, que no sepas, de tipo documentos, de tipo de, bueno, pues, de impuestos, de licencias, que consultes con una persona experta, profesional, que te pueda asesorar y que te pueda ayudar en lo que tú no entiendas, en lo que tú no comprendas, en lo que tú no sepas. ¿Eh? Importantísimo. Y para adelante. Noticias que vas a recibir, buenas noticias que te van a llegar, te van a dar una información, que va a ser útil para ti, que va a ser buena, que puede que estés esperando esa información para dar un paso, para hacer cosas, para poner en marcha alguna cosa. Tu vida cambia. Bueno, digamos que tu vida va a coger un nivel de vida importante, vas a ser una persona respetada, una persona envidiada, una persona admirada por tus semejantes, por tus personas de alrededor o por tus familiares o por tus amistades, tus conocidos, por llegar donde vas a llegar. Y por conseguir lo que vas a conseguir, la gente te va a admirar porque, vamos a ver, todo el mundo no arriesga, todo el mundo no tiene miedo a los cambios, a lo nuevo, a lo desconocido. Y tú vas a correr ese riesgo. Por lo tanto, te van a admirar muchas personas y vas a conseguir una calidad de vida totalmente diferente a la que tienes ahora. Te viene una ayuda económica también para invertir, para lo que tú necesitas. De por cuenta que hemos empezado con oros, seguimos con oros, este palo es el que está marcando esta lectura. Por lo tanto, la economía, algo fuera de serie, espectacular, no te va a faltar para darte caprichos, para hacer todo lo que quieres hacer en tu vida. Tenemos la templanza, tenemos el rey de copas y tenemos también aquí un nueve de oros, o sea, sigue saliendo dinero por todos lados. O sea, lo que vayas a hacer, lo que vayas a aprender, lo que decidas poner en marcha, es espectacular, es espectacular lo que viene, lo que llega, renaces, revides. Algunos estáis para vender una propiedad, vais a venderla muy bien y a conseguir un buen dinero también. Otros también vais a comprar propiedades, vais a comprar algún terreno, vais a comprar propiedades, resurgir, renacés. O sea, te vas a hacer con un patrimonio importante, con el paso de algunos años serás un patrimonio importante. Bueno, es que, vamos a ver, es que mejores cartas no te están poniendo a salir, es que esto es un espectáculo. Tienes el sumo sacerdote, tienes el ar de bastos, que es el nuevo inicio, si no tenéis trabajo, viene un nuevo trabajo también para muchas personas, viene un cambio de vida con ese trabajo. Cierras una etapa, abres otra etapa, la carta del mundo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es que tienes unas cartas súper mágicas, es que tienes unas cartas súper mágicas. Es que son tan positivas, tan espectaculares, tan... un cambio tan impresionante en tu vida. Es que, ¿qué más te puedo decir? Es que no vas a vivir nunca más la vida que estás viviendo en estos momentos. Te espero una vida de lujos, una vida que ni en sueños, vamos, ni en sueños tú podías pensar que vas a vivir lo que te va a tocar vivir. Súper positivo todas las cartas que han salido. Vamos a ver, tema sentimental, a ver si seguimos igual con el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a clarificar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre. Te sale el viaje. Hay personas chismosas que están hablando mal de ti o mal de tu pareja o mal de la relación. Personas envidiosas que tienes por ahí. Te sale el viaje, ¿eh? Te sale un viaje. Mira, deja de lado a esas personas que puede que estén dentro de tu familia, enemigos ocultos, familiares que están por ahí hablando lo que no deben. Tienes una relación romántica maravillosa con tu pareja donde hay amor, que es lo importante y debéis de luchar los dos por llevar adelante ese amor y dejar de lado a las personas que puedan estar influyendo negativamente en vuestra relación. Da igual que sean familia, padres, hijos de Espíritu Santo. Da igual. Manteneros en vuestro amor, manteneros unidos y salvaréis todos los problemas que tengáis a los que afrontar. Hay un cambio de casa, hay un cambio de domicilio, hay una mudanza. Hay personas que te valoran, que te quieren y que te aprecian y que también hablan bien de ti. Pero estas personas que están admirando a tus espaldas mal de ti, elimínalas porque son enemigos ocultos que pueden que estén dentro de tu casa. Familia política o suegra o suegro o alguien o algo familiar o algo que está por ahí. Que la envidia es muy mala, que cuando la gente se ama y ellos no tienen amor, no tienen pareja, no tienen quien les quiera, pues tienen envidia y tratan de que esas parejas no funcionen. Dinero, economía buena, dinero en abundancia dentro de la relación de pareja. Positivo, muy positivo, y todo lo que sea externo que pueda molestar a vuestra relación, manteneros unidos y alejaros. Personas que no tenéis una relación de pareja. Solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas. Pues mira, el amor va a ser acto de presencia aquí y así a primera vista, las primeras cartas nos hablan de que te vas a enamorar, te vas a enamorar de una persona más joven que tú. Pero hay una persona que está interesado también, está interesada en ti, que le gustas. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí alguien se va a acercar a ti a hacerte una propuesta, una propuesta interesante. Una propuesta de matrimonio, fíjate. Pero a ti te gusta otra persona. Tú le gustas a alguien y a ti te gusta otra persona, que es más joven que tú. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va a ir esto. Bueno, dudas, temores, miedos de equivocarte, lógicamente. Tienes temor de equivocarte con esta persona que hay bastante diferencia de edad. Y lleva razón, tus dudas y tus temores son ciertos. Porque hay diferencia de edad y al final, al final, eso pasa factura. Pasas factura, vamos a ver. Aquí tú vas a hacer un viaje, te sale un viaje. O puede que alguien te invite a un viaje, vamos a ver. Hay una persona que es de la misma edad, que es la persona que está interesada en ti, que tú le gustas. Pero que tú como que no echas cuenta. Es una persona que tiene además un nivel económico bueno. Pero tú estás más por la labor de que no te interesa estar con alguien por interés o porque tenga buena posición, tenga buena economía. Tú eres de que necesitas enamorarte, enamorarte de una persona. Bueno, tú vas a empezar la comunicación con esta persona más joven que tú. Si es que no la has empezado ya. Y como que a la otra persona la vas a dejar un poco ahí aparcada. Lo vas a ver pues como, no sé, como a lo mejor una aventura. O salir con esta persona porque te va a invitar a un viaje. Esta persona te va a invitar a un viaje. Y tú lo vas a... Vas a aceptar ese viaje, ¿eh? Y lo vas a ver pues como una aventura, como, bueno, una amistad. Pero al final, con quien tú quieres mantener esa comunicación es con esta otra persona que es más joven que tú. Pero al final esto te trae dolores de cabeza. Te trae muchos dolores de cabeza. Uf. Te vas a meter en un conflicto, ¿eh? Más que nada porque tu cabeza, tu cabeza, verás tú, verás tú. Verás tú, verás tú, verás tú. Bueno, aquí no están las cosas muy claras. De que tampoco vayas a mantener una relación sentimental con esta otra persona que es más joven. Sí que es verdad que se te empiezan a abrir los caminos, hay las puertas, se abren hacia la parte sentimental, la parte del amor. Pero, bueno, es un momento de transición donde vas a estar conociendo personas, donde te vas a estar comunicando con personas. Pero no parece que sea algo definitivo de momento. No, de momento no. De momento no hay una relación definitiva como tal de pareja. Sino que estarás un poco como filteando con una persona, con otra, saliendo, quedando, conociendo, dejando de conocer, comunicándote, dejándote de comunicar. Y así estarás un pequeño espacio en el tiempo. Es lo que yo estoy, es lo que están diciendo las cartas, lo que yo estoy interpretando aquí. Que, bueno, a ver, bastantes personas interesadas en ti. Pero de momento parece ser que te tomen las cosas con tranquilidad. Y sobre todo esta carta que nos sale al principio. Ten paciencia. Que no es precisamente tu gran virtud. Ten paciencia. Vive el momento. Si alguien te invita, aprovecha la invitación. Pásalo bien. Disfruta el momento presente. Cada cosa que te viene, da las gracias porque es un regalo que Dios te envía. Es un regalo de la divina providencia. Así que aprovecha todas las cosas buenas que te lleguen hoy. Míralo desde la parte positiva. De que Dios usa muchos instrumentos y usa muchas cosas para hacernos llegar las cosas que necesitamos en cada momento. Y si a ti te viene bien hacer un viaje y alguien te invita, pues acéptalo de buen grado. Acéptalo, arraécelo. Porque Dios ha utilizado a esta persona para hacerte llegar este disfrute de este viaje. Míralo siempre así. Pero de momento no se ve. Vamos a ver. Tú vas a estar como enamorándote de algunas personas. Te van a estar gustando personas. Tú también le gustas a otras personas. Pero es una temporada de estar así un poco. Con unas, con otros. Pero una relación formal de pareja, de matrimonio. De momento no. ¿De acuerdo? Pero lo que llegue, disfrútalo. Disfrútalo y vívelo. Vívelo. Momento a momento. Aquí también te lo decía esta carta. Disfruta el momento. Disfruta todo lo que te llegue. Como una gran bendición. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Al final de este vídeo tenéis un vídeo que os recomiendo que veáis. Es un vídeo donde podéis ver cómo conseguir dinero de una forma rápida y fácil. Miradlo. Que os va a cambiar la vida. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por apoyarme en el canal. No te olvides de suscribirte si has llegado el nuevo o nueva. A ver un vídeo mío. Suscríbete. Que con eso me ayudarías muchísimo, muchísimo. Os deseo un día cargando de bendiciones.